Juntos Pero suele decirse Juntos pero no revueltos Te quiero mucho Aunque te suene A lo de siempre Más que un amigo Eres un mago Diferente Andar a salto Entre el tráfico Leer a media El periódico Colando junto En el autobús Cantar Hasta quedar afónico Viviendo junto Junto Un día entre dos Parece mucho más Que un día Junto Amor parado Amor en buena compañía Juntos Si tú eres así Que suerte que ahora esté Junto a mí Junto Café parado Fumando un cigarrillo a media Junto Cualquier situación Cualquier situación De broma Entre las cosas serias El mundo Entre dos Diciendo los problemas A Dios Fíjate 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 Dos locos sueltos En plena calle La misma cama La misma cama La misma cama Y un bocadillo A media tarde Hacer el lunes Otro sábado Cruzar en rojo Los semáforos Viviendo junto 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 Un día entre dos Parece más que un Junto Un día entre dos Junto Parece mucho más que un día Junto Amor parado Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte Que ahora esté junto a mí Junto Café parado Fumar un cigarrillo a media Junto Cualquier situación De broma Entre las cosas serias El mundo entero Diciendo los problemas A Dios Hacer del lunes Otro sábado Cruzar en rojo Los semáforos Junto Viviendo junto Junto Un día entre dos Parece mucho más que un día Junto Amor parado Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte Que ahora esté junto a mí Junto Juntó Café parado Fumando un cigarrillo A media Juntó Cualquier situación De broma Entre las cosas serias El mundo entero Diciendo los problemas Adiós Nada 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 Nada